Mañana 28 de marzo tendremos la hora del planeta, entre las 8 y 30 y las 9 y 30 de la noche, millones de personas en todo el mundo apagan las luces como una acción frente al cambio climático. A propósito de eso, estaremos en las calles de Medellín a preguntarle a la gente qué hace desde su cotidianidad para cuidar el planeta. Veamos las respuestas. Yo trabajo con niños, entonces a partir del trabajo allá con los niños, tratamos de generar conciencia con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo? A partir de la recolección de basura, la clasificación de las mismas. Hacemos lo más posible para no tirar la basura a las quebradas, tratar de utilizar los basureros para que todo esté bien. Reciclo, también hay que saber aprender a cuidar el medio ambiente. No desperdiciar el agua, ahorrar energía y tratar de andar lo máximo en bicicleta. No quemar llantas para que cuidemos el medio ambiente, que todo eso hace parte de nuestra vida cotidiana. Sembrar árboles, yo lo he hecho. Lo segundo, reciclar. Lo tercero, no botar basuras y tratar de socializar a la demás gente, hermano, que cuidemos el planeta. Como acabamos de ver, la gente en el Valle de Aurra cada vez tomó más conciencia sobre la preservación del medio ambiente y los ejemplos que nos dieron son dignos de imitar. ¡Gracias! ¡Gracias!